La Procuraduría de los Derechos Humanos está en el ojo del huracán y no es para menos. La llegada de la nueva funcionaria ha generado varios cambios. Cambios que por supuesto le han traído críticas. La primera es por qué continúa trabajando ahí la hija de su esposo. Algo que no dejó de molestarla y respondió con sarcasmo. Esos términos son de Hollywood, de Disney. Ya quiere decir que le cambiamos entonces el libreto a Disney porque ya no soy la madrastra malévola sino que ahora soy la buena. Ni en la constitución ni en ninguna legislación secundaria esta persona es pariente mío. Las declaraciones fueron brindadas en el marco del acto de presentación de su nuevo equipo con el que pretende optimizar un trabajo que según ella ha estado estancado. En esta semana he solicitado y he pedido y lo reitero perdón a las 20 mil personas que acudieron a PDH y sus demandas no fueron atendidas por diversas situaciones y diferentes circunstancias en los diferentes periodos desde que surgió la Procuraduría. Pretendemos corregir, subsanar o mejorar todos aquellos puntos deficitarios que de una u otra manera la institución haya tenido a lo largo de su historia. Afirmó que será una funcionaria de campo y que no tendrá temas favoritos en su agenda. Tuve también la oportunidad de reunirme con el canciller, ahora con el fiscal. Estos acercamientos obedecen y que quiero ejercer esta magistratura de conciencia tratando de incidir en la toma de decisiones y ser también un mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y el Estado. Agregó que para conocer más de cerca el fenómeno de la delincuencia se reunirá con el director general de la PNC. Actualmente el equipo también trabaja en la formulación de un nuevo perfil de Procuraduría que responda a las necesidades actuales de la población de cara al aniversario de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Lorena Miranda, Telenoticias 21.